Llegará el día cuando Dios enjugará todas tus lágrimas Vestiduras blancas cubrirán tu cuerpo Él te dirá No es siervo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor Llegará el día cuando tú te encontrarás en su presencia Y todo el cielo te dará la bienvenida Él te dirá O el siervo mío que moran los celestiales preparados para ti Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor Sigue cargando la cruz y niegate a ti mismo Que ninguno que mira hacia atrás, atrapa a Jesucristo Siembra y cosecharás para ti mismo Sigue cargando la cruz y niegate a ti mismo Que ninguno que mira hacia atrás, atrapa a Jesucristo Siembra y cosecharás para ti mismo Llegará el día Y verás tus sueños hechos realidad La paz y el gozo ya nunca terminarán Oh no, oh no, oh Llegará el día cuando Dios empujará todas tus lágrimas Vestiduras blancas cubrirán tu cuerpo Él te dirá Pues llego mío en lo poco usted quiere Lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Entra en el gozo de tu Señor Sigue cargando la cruz y niegate a ti mismo Que ninguno que mira hacia atrás, atrapa a Jesucristo Siembra y cosecharás para ti mismo Sigue cargando la cruz y niegate a ti mismo Que ninguno que mira hacia atrás, atrapa a Jesucristo Siembra y cosecharás para ti mismo 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 Oh no, oh 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 oh